Buenas gente, sé que has entrado aquí para ver un maravilloso y fantástico vídeo de GTA V Online del Grand Danny Rep y de hecho ahora va a comenzar, pero antes quería deciros que voy a hacer un directo ahora mismo en la plataforma que no se puede mencionar Te dejo el enlace del directo abajo en la descripción de este vídeo y en el comentario fijado también ahí abajillo Así que mírate el vídeo y vente a verme en directo que estamos echando un ratillo ahí en GTA V jugando agujeros sorpresa, mega rampa, no sé qué, no sé cuánto Amigos Agujeros que han sorpresa, gente Un día más, amigos, ya sabéis, es mi rutina diaria, cabrón, llegar a GTA y meterme cuatro agujeros por la boca, cabrón ¿Es así, gente? ¿Ha sonado un poquito raro? Ha sonado un poquito raro, lo admito, pero lo que nadie sabe es que cuando yo veo un agujero bien negrito y bien pequeño lo único que me entra ganas es de... Hostia, hermano, casi, cabrón ¿Te imaginas que la meta la primera, hermano? Vale, hay dos paredes Vale, es nuevo, hay dos paredes, una allí y otra aquí A lo mejor es que una sorpresa simple, pero guay Vale, creo que este salto sí que puedo Ojo Creo que este es bueno, eh, cabrón Gente, creo que lo meto, eh No Hostia, iba bien, iba bien, pero he saltado un poquito para la izquierda, qué rabia, eh Vale, es muy difícil entrar ahí, eh Tiene que ser un salto Además, están muy lejos las cajas Por lo tanto, tiene que ser un salto completamente épico, amigos Joder, ya tengo esto bugueado A ver Nah, voy a intentar Tienen tanque, gente, tienen tanque Nah, no llego a la caja, eh Hostia, hermano, qué liadón Vale, a ver Aquí hay algo Aquí ya han entrado Vale, espérate ¿Puedo...? Nah, no se puede buguear, ¿verdad? Tengo ganas de vomitar Vale, a ver Somos tres equipos, ¿vale? Es a tres rondas Hay un equipo que tiene tanque Calma Vale, voy a hacer una jugada muy interesante, ¿vale? Buenas Vale, creo que entro, creo que entro Joder, no entro, amigos Vale, espérate, pero creo que este se puede trampear, eh Nah, tío Ahora hay otro equipo con un deluxo ¿Y mi equipo, qué es lo que tiene? Nada, ¿no? Vamos, gente Pinta la ronda un poquito Pinta la ronda un poquito, ¿no, gente? Un poquito extra... Hostia, hermano Tienen de todo Tienen tanque, un deluxo Ahora este tiene un vigilante Vale, la única opción que me queda es Tengo una opción aún para ganar la ronda, gente Y es la opción de venir por aquí Y meterlo en el agujero negro Hostia, hermano, de verdad Vale, han reventado el deluxo ¡No, no, no! Oye, gente Me estoy agobiando, la verdad No entro Oye, de verdad, tío No entro ni a la de tres, gente Es increíble, de verdad Hostia Recarga, recarga, amigo ¡Recarga, recarga! ¡Recarga, recarga! La idea es pasarle por arriba al tanque Caer justamente atrás suya Recargar aquí Bro, ¿puedo entrar en una caja de mierda, cabrón? Hostia, hermano ¿De verdad puedo entrar en una caja de mierda, gente? Pregunta muy seria ¡Puedo entrar! Me morí Espérate Agujero sorpresa Pero los agujeros son penes Bueno, no Bueno, gente 1-0 para el equipo Moradit Al morado, ¿no? A ver, son tres rondas Calma, porque yo creo que podemos Hacer algo increíble Lo que pasa es, claro Hay que meterla, cabrón Y hoy me está costando, gente Hay días que cuesta meterla, gente Así no pasa nada No hay que agobiarse A ver Vale Esta rampa es la clave Para saltar arriba del to Vale, creo que esta sí es buena Sí 100% La clave Bueno ¡Qué clavada, gente! De verdad Hostia, un ruiner Tremendo peo de vehículo, eh Tremendo peo de vehículo, gente Oye, de verdad Gente Vale Arrimento a este Calma, 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 calma Calma, calma, calma Vale, de momento nadie tiene nada Uf, hay un tío aquí Que creo que tiene algo Hostia, yo me voy, eh Nada, me va a disparar Con el misil guiado, gente A ver, gente Vale, fuera ese A ver, porque creo que hay uno Que tiene misil guiado, amigos Y eso es algo que No tiene Hay tanque, cabrón Vale, ¿cómo podemos hacer esto, gente? Pues muy simple, mira Creo que vamos a comer Una de pingas En esta partida, gente Vale, gente Eh, a ver Somos tres equipos Se nos ha perdido La zarranda Tiene una ronda Cada uno de los otros equipos Estaría bien hacer algo, ¿no, gente? Estaría bien jugar Más o menos bien La verdad Media vuelta Ponte bien, Daniel Vale Vale, yo creo que el salto Óptimo Y recomendable Sería Vale, creo No, no entro, cabrón Hostia, bro Es muy Hostia, quería entrar Añar el de abajo Me parto la polla Hostia, que ni eso Hostia, no Vigilante, gente No creo, ¿no? A ver Querían entrar arriba Cabrón Entre el de abajo No tiene, amigo No tiene Que el vigilante No tiene sentido, bro Cogerlo En plan Bro, ya hay peña Que tiene el deluxo Pero, hermano La peña Bro, no entiendo No sé qué está pasando, gente Siempre me quejo De que la peña Es muy mala Y ahora están en otro equipo Los mejores del mundo Cabrón Bueno, gente Ganaré una ronda En el día de hoy Cabrón Estaría bien, ¿no, gente? Estaría bien Ganar una Al menos La verdad Ay, Dios mío De verdad Hay días, gente Que definitivamente Las cosas no salen Como esperas Es así, ¿eh, gente? Ayer iniciamos directo Pum Jugadas increíbles No sé qué Hoy inicio directo, gente Abro la boca Y me la mete un hipopótamo Cabrón Es increíble, ¿no? De verdad O sea, me parece alucinante ¿Pero qué hago saltando así? Ojo Bro, es que están los agujeros Bueno, pero es que Me quejo de que están lejos Los agujeros Pero cabrón Está lejos para todo el mundo ¿Sabes? Pero es que no paro De comérmela yo Vale, vente a traer Uno de los de abajo Que yo creo que abajo Tiene que haber un tanque Porque la peña Está pillando vehículos Muy fácilmente Buena, gente Disfruten De la mejor remontada Que jamás vais a ver En vuestra vida Vale, pensaba que me bugueaba Y caía fuera Vale, tenemos tanque, gente Vale, mi compañero también Tiene un deluxo Vale, esta ronda es win Esta ronda confirmado Joder No puedo salir de aquí, gente Gente ¿Me puedes salir de aquí? Ojo, espérate ¿Dónde está? Vale, hay uno que Hostia, gente Creo que hay uno que ha entrado En el... En el escranjero, eh Cuidado, problemas Creo que hay uno Que ha entrado en el escranjero Pero me lo voy a reventar No os preocupéis Vale, este Vale, fuera Queda uno Vale, calma Viene el chavalito este Por aquí Adiós Uy, activó el turbo justo Hasta luego, amigos Que vayan muy bien En el escranjero Vale, queda uno, gente Vale, Luz Hostia, gente Luz tiene el toreador, eh No Tiene el escranjero Vale, no Es un ruiner Es un ruiner Ya está, estamos La verdad Hasta luego, Luz Que vaya muy bien, Luciana Hasta luego Vale, gente Hemos ganado ronda Pero nos lo han puesto Difícil igualmente Amigos, se remonta Vamos a hacer la remontada Más épica de la vida, cabrón Bueno, gente Un equipo lleva una ronda Otro equipo lleva dos rondas Y nosotros llevamos una ronda Calma Vale, vamos a saltar A los agujeros de abajo Porque yo creo que Es más rentable Que saltar a los de arriba ¿Eh, gente? Voy a saltar ahora Este de la esquinita ¿Vale? No me fío mucho De esta esquinita Pero Dime que sí Soy lamentable, amigo Es que ni siquiera Entro, cabrón Vale, calma Calma, amigo En este fue en el que entré Antes Nada, gente Dime que sí Va Dime que sí Va Dime que sí Va Dime que sí Me cago en mi padre Arroba hotmail.com De verdad te lo digo ¿Eh, tío? Vamos a perder Vamos a perder Ya creo que hay alguien Que a pillar Pero ¿cómo están pillando Tan rápido La peña Las cosas, tío? A ver Intenta entrar Yo qué sé Hermano Aquí arriba Mira ¿Sí? No, de verdad Cabrón No, tío No, iba a poder Joder, bro De verdad Estoy hasta La polla De este agujero Con sorpresa Amigos Bueno, gente Dos rondas Lleva un equipo Dos rondas El otro Y nosotros Una ronda Tenemos que ganar Obligatoriamente Si no, nos jugamos Una pinga Este agujero Con sorpresa Todas las cajas Tienen algún premio Gente Es por eso que Duran tan poco Hostia, vaya mierda De salto Cabrón Claro Y es que encima Hay algunas cajas Que se pueden trampear Muy fácilmente ¿Sabes? No me gusta este agujero No me gusta este agujero Porque además Los saltos tan difíciles Espérate Justo Justo entro En la que no tiene nada Gente Justo No, gente Vale El de mi equipo Tiene un tanque Bien Carlos Mejía Bien trabajado Amigo Muy bien trabajado Amigo Vale Hay una cajita Aquí al ladito Pero Ya está Más odio Cuando tampoco Se puede romper La caja Desde aquí dentro Vale A ver Voy a hacer una cosa Voy a utilizar La inteligencia Vale Me voy a Tienen un tanque Ellos también Amigos Hostia Tienen un tanque ¿Qué intentaste Harun? Dime que sí Va Por favor Por favor Dime que sí Hostia De verdad Siempre meto la punta Cabrón Es increíble Gente Siempre la punta Vale Esto también está cogido Por favor Por favor Que gane Voy a desconcentrar A otro Voy a desconcentrar Amigo Lo estoy desconcentrando Ve a por él Ve a por él Amigo Lo estoy desconcentrando Amigo No va No va el panardo El tanque De mi equipo Que vaya por él Rápido Dale 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 Carlos Carlos Dale Carlos no me creo Que vayas a perder Cabrón No me creo Vale Vale Pero tiene el tanque Reventado Gente Calma Hostia bro Presiento que le quedan Tres chidos Presiento Me quedan tres balas Me quedan tres balas Gente Bajaron Déjame que te Joder Gente Vamos a perder Vamos a perder Amigos Vale Tiene el tanque Reventado El pana B una cosa B cosas B cosas Ahí lo admito Bueno El peor lado Juegos con sorpresa De mi vida Cabrón He dado Lástima Cabrón He dado Pena Lástima Recen Recen por mi De verdad Gente Soy una mierda De persona Ahora mismo Por favor Recen por mi Para que no vuelva a ocurrir Esto nunca jamás Gracias